Franco Armani, el arquero que conoció la región por su mujer y desde entonces su carrera cambió para siempre. Esto es Fútbol del YouTube Oficial y a la que les traemos la triste historia de Armani. Acá también como pueden ver en el Instagram todo eso, bueno. De atajar en el ascenso a ser arquero de River al candidato e ir al Mundial de Rusia, de llegar a Atlético Nacional de Medellín como cuarto arquero convertirse en el futbolista ganador de la historia, más ganador de la historia del club colombiano. A los 31 años Franco Armani disfruta de uno de los mejores momentos de su carrera, una carrera que tuvo claro el punto de inflexión. Hace 6 años y desde entonces todo cambió para el hombre nacido en Casildo. Hasta 2012, a los 26 años, Armani había atajado en el Ferro Deportivo de Merlo, en nuestro país. Llevaba dos años en Atlético Nacional donde veía diputados muy pocos partidos. Era Julio y Franco planteó al técnico del club colombiano, Juan Osorio, que tenía la oportunidad de ver al Deportivo de Merlo y le interesaba porque en Atlético era segundo y hasta tercer arquero. Siempre detrás del argentino Gastón Pezzutti, el titular. Su director técnico iba a liberarlo, pero sucedió inesperado. El día siguiente, el 19 de julio de 2012, Atlético jugaba la final de la Superliga ante Junior. A los 11 minutos encontró, se lesionó Pezzutti y entró Armani. Tuvo un buen partido y Medellín ganó 3 a 1 y fue campeón. Pero Armani sufrió una rotura de ligamentos cruzados. Esa noche festejó llorando de dolor. Venía lo peor y también ella se tenía que quedar en Colombia. Aclaró Sotarmani. Estuve muy mal durante la recuperación. Me levantaba y no quería llegar al club. Llegaba, me acostaba en la camilla a dormir. Pensaba que no iba a volver a jugar más el fútbol. Me miraba a la rodilla y sentía que no iba a volver a ser el de antes. Pero no podía tirarme y volar más. Le contó a Armani el gráfico de una entrevista sobre aquella lesión. Y como ven ahora está mejor. Ya puede estirarse, puede atajar bien. Armani fue transferido a Colombia en 2010. Luego de una amistad pretemporada entre el Deportivo de Merlo y Atlético Nacional. Lo vieron atajar cuando llegó al aeropuerto de Medellín. Nadie le esperaba arriba un cuarto o quinto arquero del club. Hace el turismo de noche. Y de día y de noche me la pasaba llorando. Jugué un solo partido al fin de año. Fuimos a penales y no atajé ni uno. Recuerdo al margen sobre sus inicios en Medellín. En 2011, cuando aún no atajaba en Nacional. Conoció a Daniela Rendón. Su actual esposa. Que es el modelo y quien introdujo en una religión Daniela. Proveniente de una familia muy creyente. Comenzó a llevar a Franco Armani en la iglesia cristiana. La cual Armani se aferró en aquellos tiempos de 2002. Cuando se recuperaba de la rotura del ligamento. Bueno, voy a contar porque es muy creyente. La esposa de Armani. Digamos, es muy creyente. Digo, digamos. Así que bueno. Yo ya escuché la historia por... Otra cosa. Por la crónica de Juego. Iba a la iglesia los miércoles y los domingos. Junto a Daniela. Uno de esos del pastor lo llamó a parte. Dios te va a levantar. A partir de ahora vendrán los éxitos. Armani empezó a ir a la iglesia más asiduamente. No creía en Dios. Hoy le atribuyó en iglesia todo. El fútbol empezaría a pasar en el fútbol. Dice el arquero de River. Otra vida de la mano de los éxitos. Armani volvió a jugar y empezaron los éxitos. Se ganó la titularidad y se convirtió en el ídolo diferente de Nación Medellín. Ganó campeonatos de la Copa Libertadores. En el 15 jugó en el Mundial de Clubes con 13 títulos. Convertió en el futbolista más ganador de la historia del equipo. Mi esposa es muy creyente. Al lesionarme estuvo muy triste y ella me llevó a una iglesia cristiana. Me sentí muy bien y empecé a aferrar a Dios. A creer en mi carrera. Empezó a crecer. Volví a atajar. Conseguí muchos títulos y hoy en día sigo aferrado a Dios. Aplicó Armani en Tech Sports. Cuando se convirtió en el reforcio del River. Sin tanto tiempo para ir a la iglesia por tantos partidos que jugaba Armani. Seguía en contacto con el pastor colombiano y lo llevaba desde la concentración. Le iban a llegar predicas de los miércoles a Armani. Y Franco. Ahora oraba antes de cada encuentro. Las cosas pasan por algo. Dios me puso esa lesión para decirme. No vayas de nacional. Que vienen las cosas muy buenas para vos. Fue el camino. Fue Dios el que me llevó a conseguir todo. La posición en la que estoy. Dios tenía algo para mí. Mostró su fe a Armani. Ahora sueña como llegar a la selección y jugar al Mundial de Rusia. Para él es lo. Es la cuestión de creer y tener fe. O si pasa. Amor, salud, felicidad. Bueno, como pueden ver. Bárbaro Armani. Bueno. Puede ser. Bueno, así que chau. Hasta la próxima. Chau. Uf.